Siendo las 10.05 horas del día 27 de noviembre de 2018, el Comité de Selección designado reconformado por resolución de Gerencia Municipal nº 115-2018-GMM de fecha 1 de octubre de 2018, rectificado con resolución de Gerencia Municipal nº 117-2018-GM Municipalidad de Miraflores, de fecha 4 de octubre de 2018, está conformado por la señora Blanca Silvana Baima y Maia, miembro suplente, el señor César Alberto Portal Cigüín, miembro titular, y el señor Osvaldo Rodríguez Calderón, que se dirige a ustedes como presidente, les da la bienvenida al presente acto público que tiene por finalidad la presentación de ofertas que corresponden a la adjudicación simplificada nº 36-2018, Comité de Selección Municipalidad de Miraflores, segunda convocatoria para la ejecución de la obra Creación del Puente de la Amistad en la Bajada San Martín, entre los distritos de Miraflores y San Isidro, Lima, Lima, Código Único de Inversiones, nº 23-39-94-2, por un valor referencial de 8.419.633.8 soles. Para ello, contamos con la presencia del notario público, el doctor Luis Gutiérrez Adrián Sen, para que dé fe del presente acto público. Por lo que se ha iniciado el mismo, y a continuación se procederá al llamado de los participantes registrados en el sistema CEASE, conforme al orden de registro realizado en dicha etapa, para tal efecto, cedo la palabra al señor César Portal para que proceda al respectivo llamado. Correcto, muy buen día, vamos a proceder con el llamado de los participantes. Sí, por lo que se ha iniciado. Participante, Milenio Consultores Act. Milenio Consultores Act. Siguiente. Ingeniería, Medio Ambiente y Construcción, SAC. Por favor. Vamos a continuar. Corporación Mayo SAC. Corporación Mayo SAC. N.H.P. Ingeniería Técnica S.R.L. N.H.P. Ingeniería Técnica S.R.L. Constructora e Inmobiliaria OREVI S.A. Constructora e Inmobiliaria OREVI S.A. M.I.F. M.I.F. Buildings S.A. M.I.F. Buildings S.A. K.I.G. Contratistas Generales S.A. K.I.G. Contratistas Generales S.A. construcciones marítimas y de la superficie SRL construcciones marítimas y de la superficie SRL obras de infraestructura SAC obras de infraestructura SAC concreta constructora e inmobiliaria SAC concreta constructora e inmobiliaria SAC inversiones Huitzal SAC inversiones Huitzal SAC Pegasus Grupo Inmobiliario SAC Pegasus Grupo Inmobiliario SAC Corporación Perú Insa SAC Corporación Perú Insa SAC Avance Company SAC Avance Company SAC Termirex SAC Termirex SAC Roalza Contratistas Generales SRL Roalza Contratistas Generales SRL Asphalt Technologis SAC Corporación Internacional Grupo Antonio SAC Corporación Internacional Grupo Antonio SAC Corporación Internacional Grupo Antonio SAC Roca Constructores EIRL ¿Algún participante que no haya sido llamado? ¿Algún participante que no haya sido llamado? ¿Algún participante que no haya sido llamado? Al término de la verificación de cada oferta se indicará que la oferta es admitida y o no admitida por el Comité de Selección y dará a conocer el precio de cada oferta, de cada propuesta presentada. La oferta estará sujeta a evaluación y calificación por el Comité de Selección en acto privado. Vamos a empezar a ver. Gracias. 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 La oferta presentada por el postor consorcio San Martín conformado por construcciones marítimas marítimas y de la superficie SRL-KIG, contratistas generales SA, Ingeniería Medioambiente y Construcción SAC, contratistas generales Cotomar del Perú SAC y la empresa PIB Construcciones SAC ha sido admitida. Gracias. El monto de ahora es de 8e coca es de 8.419,633,8z salas. Ahora, estamos con la evaluación de la meta contenidos de la ca fiesta de дух Terraplatz. lo puede ver aquí en amarillo ya con sucio San Martín 1 con sucio San Martín 1 lo vi en el sobre el nombre del consorcio San Martín 1 San Martín 1 sí, lleva la mía por favor, salva la última vez ¿qué le quedan aquí? ¿qué es el primer? sí, el primer lo que me haces ¿qué está listo? ¿qué le quedan aquí? ¿qué está listo? aquí ¿qué está listo? Gracias. 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 Bueno, con relación a la oferta presentada por el consorcio Miraflores, conformada por las empresas Asphalt, Ternólogos, SAC y Salazar Ingeniero, SAC, la admisión de la oferta va a estar sujeta a la subsanación de la Carta de Compromiso del Personal Clave respecto al residente de obra. Señor notario, el Comité de Selección otorga un día hábil al consorcio Miraflores para que subsane la Carta de Compromiso del Personal Profesional Clave residente de obra a partir del día hábil. La subsanación será presentada en meses partes de la entidad en la avenida Largo número 400. Falta la legalización. Bueno, la oferta presentada por el consorcio Miraflores asciende a la suma de 8.417.434.48 8.417.434.48 Es un día que se le otorga a partir del día de hoy. Sí. 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 Gracias. 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 A ver, una aclaración con relación a lo que ustedes indican. El lugar del acto público ha sido previsto en las bases integradas, no tan solo en las bases integradas, sino en la ficha de selección del CEASE. entonces el llamado de los participantes ya culminó el comité en este momento se encuentra en verificación de las ofertas que han sido presentadas luego de haber iniciado el acto público gracias para continuar con esto de acá la norma establece una vez iniciado el acto público y se haya llamado al participante si no está presente no hay lugar a volver a hacer otro llamado para que su representada pueda presentar oferta gracias 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 este montaje ha realizado el presidente ni el estructural y y y Gracias. 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 Bueno, con relación a la oferta presentada por el consorcio Unión, conformada por las empresas Construcciones Civiles y Topografía SAS, CONCITO SAS, y la empresa Roca Constructores e IRL, la admisión de la oferta va a estar sujeta a la subsanación de la Carta de Compromiso de todo el personal clave, con firma legalizada. Respecto al residente de obra, ingeniero estructural, especialista en impacto ambiental, especialista de arqueólogo, prevencionista, PDR. El Comité de Selección, en virtud del artículo 39, otorga también un día al postor para que subsane estos documentos con firma legalizada. La presentación del documento debe realizarse en meses partes de la entidad, cito, en la avenida Larco número 400 Miraflores. ¿Sí? Así mismo el Comité de Selección va a dar a conocer el monto de la oferta del postor. La oferta asciende a 8.416.000 soles. 8.416.000 soles. Señores postores, lo mismo sucede con el anexo número 7 respecto a la promesa formal de consorcio unión, el cual debe estar subsanada también con firmas legalizadas, dentro del plazo que se le acaba de indicar. ¿Y el anexo 7? ¿El anexo 7? Es el anexo 7, la promesa de consorcio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En el horario de atención al público es de 8 o 3.30 de la tarde. En el mismo horario también que está previsto en el programa. Gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos listos para... la ejecución de obra, creación del Fuente de la Amistad de la Armada San Martín, entre los distritos de Mirafol, en San Isidro, Lima, segunda convocatoria. En Lima, los 27 días del mes de noviembre de 2018, son las 10 horas, me constituí en la sede de la Municipalidad de Mirafol, ubicada en la vía de equipa, 5225, piso 1, distrito de Mirafol, para certificar el acceso de rubro, asumitó el Comité de Selección de Entregador de Municipios, conformado por los bandos Francisco Rodríguez Panderón, Plata Silvana Paima Alimaya y César Alberto Cortán Sigüín. Comité designado... por restricción de credencia municipal 115, restricción de credencia 117, de fecha 4 de octubre de 2018. Recepción de ofertas. Milenio Consultores nos presentó Consuelos Juan Martín 1, integrado por la empresa Ingeniería Medio Ambiente y Construcción SAC, la empresa Construcción General de Cotomar del Perú SAC, la empresa Construcción de Marítimas y de la Superficie SEL, la empresa K&G Contreras Generales, y la empresa P&B Construcción SAC, representado por Donaldo Huarte Rodrillo Florian, identificado con la ley 17720161. Corporación Mayo nos presentó, JASENTAM no se presentó, NHP Ingeniería Técnica no se presentó, Constructor Inmobiliaria OREVI no se presentó, NIF Building no se presentó, K&G Contreras Generales no se presentó, Consumida Marítima de la Superficie no se presentó, Obras de Infraestructura SAC no se presentó, Concreta Constructor Inmobiliaria no se presentó, Inversiones UICSAC no se presentó, Corporación Peruinsa SAC no se presentó, Avance Company no se presentó, Terminerex SAC no se presentó, Proalza y Cotretas Generales SEL no se presentó, Consumida Marítima de la Superficie SAC, Cerno Roig SAC y la empresa Zalzar Ingeniero SAC, Representado por Don Elia Listi de Juárez Targuas, Identificado con DNI 155234, Corporación Internacional Lujo Antonio no se presentó, Consorcio Unión integrado por la empresa Construcciones Civiles y Topografía SACS, Constituc Saps y la empresa ROC Constructores IRL, Representado por Don David Guillaume de Tía Viral, Identificado con DNI 4146-2383. Ofertas, Consorcio de San Martín, Se procede a la revisión del documento de presentación obligatoria y contactos de conforme, Oferta económica, monto total, 8.419.633.8 soles. Las ofertas se van a presentar, y pasan por eso para su calificación integral. Consorcio de Flores, Deberá presentar al cargo de compromiso personal clave, Deberá presentar al residente de obra, Corriente a FUAS 15, Debidamente legalizado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Condesiones con Estado, Se le otorga un plazo de un día para su subdonación. En lo demás conforme, Oferta económica, Monto total, 8.417.434.48 soles. Consorcio Unión, Deberá presentar al cargo de compromiso de todo el personal clave, Debidamente legalizado. Así mismo, Deberá presentar al derecho 7, Referido a la promesa de consorcio, Debidamente legalizado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Condesiones con el Estado, Se le otorga un plazo de un día para su subdonación. En lo demás conforme, Oferta económica, Monto total, 8.416.000 soles. Orden de prelación, Consorcio Unión, Consorcio Miraflores, Consorcio Martín 1. El Comité de Selección procederá a la evaluación integral de las ofertas en acto privado, Comunicándose el autoramiento de la Buena Pro, Mediante publicación en la página del SEAS. ¿Alguna observación? ¿Ha dado orden de prelación? ¿Ha dado orden de prelación? No, es un orden de prelación, es un orden de presentación de ofertas. Ok. Porque el orden de prelación responde al momento de evaluar y calificar en ese momento. Habría que enviarte un orden. Entonces, un orden de presentación de ofertas, Nada. Mi nombre es Carlos Barretos, Soy el representante legal de AH, Compañía. Quisiera que deje en el alta constancia de que estamos presentes y que no nos han permitido entregar el sobre, Bajo lo que usted ya ha mencionado. Y que sobre nuestro quede custodia para un posible reclamo de nuestra parte al uso. Señor, una aclaración nada más, y con esto culmina, ¿sí? Vamos a darle legalidad a lo que he expresado hace un momento. El último párrafo del numeral 53.2 del artículo 53 del reglamento establece literalmente lo siguiente. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido. Muchas gracias. Eso no está en discusión, no estamos discutiendo de eso, pero queremos que quede registrado el que estaba publicado inicialmente en las bases, una dirección, y para la integración ha sido modificada, y por eso es que no estábamos a tanto tiempo, hemos estado perdiendo el tiempo en la otra serie por más de media hora. Las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección todavía. Gracias por eso que lo dejen registrado, ¿no? Que no se ha estado presentes y que no se ha aceptado la... porque está a deshora, o algo así. Eso sí puede ir a concluir en el acta. Disculpe, señor, no puedo considerarlo en el acta, porque usted no ha estado presente aquí a la hora indicada. Usted no tiene ahora, disculpando, posición de argumentar alguna situación porque no está admitido como postor. Usted no ha figurado en el momento en que se le ha llamado. Eso es todo. Con la disculpa del caso. ¿Y la tolerancia a qué tiempo que han dado para que inicie el proceso de consulta? La tolerancia que han dado... Hemos iniciado bastante tarde, estaba para las 10.00, y iniciamos aproximadamente 10.00. ¿Qué pasa? El comité estaba presente mucho antes del acto público, el notario también estuvo mucho antes del acto público, en el ambiente donde nos encontramos, simplemente estuvimos reacomodando para el ambiente, para darles... No hubo otro atraso por ser paso. ¿Pues tuvimos la tolerancia? En este caso, en la norma no existe tolerancia, no establece un árbol. El señor Orrillo... Gracias. 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 Gracias a todos los postores por participar en el presente acto, se les hace saber que el resultado del procedimiento de selección, es decir, el otorgamiento de la buena pro, se dará a conocer a través del SEACE, en la fecha prevista en el cronograma de la adjudicación simplificada, que es el 29 de noviembre del presente año. Tengan todos un buen día. Gracias, doctor. Gracias, amigos.